Este cuadro de Pinazzo, realizado durante su estancia en Italia y fechado en torno a 1877-79, es una obra que ha sido como un redescubrimiento, primero estuvo durante un tiempo catalogada como sueño mitológico, pero en realidad es un cuadro en el que Pinazzo pinta la pintura y que además tiene que ver con la idea en mente de desarrollar el tema de un desnudo histórico que luego va a culminar en el cuadro, en el gran cuadro de las hijas del Cid, que es una de sus favoras maestras. Pero voy a detener en este frente al otro cuadro más conocido, porque digo eso mismo. Por un lado pinta la pintura dentro de la pintura y es que el fondo que hay detrás de la modelo, que está sentada, reposando, casi que ha quedado como dormida, se vive desnuda en un sillón y es una mujer que tiene un aire popular, con unas medias que eran muy de personajes, un poco de la vida ligera de Roma, quizá una modelo, pero tiene un aire como un poco de prostituta, pues contrasta con el tema del fondo, de que en realidad lo que se esboza al fondo es el cuadro de Castro Plasencia, que es un pintor que está pensionado por el Estado de Roma en esos años, que representa los orígenes de la República Romana. Y los orígenes de la República Romana es el momento en que lleva el cuerpo de Lucrecia ante el Senado, porque Lucrecia ha sido violada por el rey de Roma. Entonces la fase siguiente, la primera fase la había pintado Rosales, que era un artista muy admirado por esta generación de pinazo que se encontraba en Roma. Entonces Rosales pinta la muerte de Lucrecia y Castro Plasencia en la fase siguiente, cuando sus hermanos llevan el cuerpo de Lucrecia, que se ha dado muerte cuando ha sido violada por el rey de Roma y declaran el fin de la juroquil. Entonces el cuadro es como la confrontación de dos ideas, de dos tipos, de mujeres, de mujeres, la virtuosa Lucrecia y la mujer caída, que sería ese modelo de la mujer explotada, la mujer que tiene que buscarse todo tipo de mecanismos para sobrevivir, en este caso como modelo, pero son dos contraposiciones. Y luego él hará también otro cuadro donde, de alguna manera, se está abordando la violencia de género, el cuadro de Plasencia, la violencia de género representada en la historia, y pinazo lo va a culminar en el cuadro de las hijas del Cid, que es una de las piezas maestras donde, digamos, ese tema de la violencia arduinina y las pasiones humanas como elementos activos en la historia son representados por esta generación de artistas. Aquí ya tenemos la imagen de un cuadro no impresionista y abocetado como el otro, sino un cuadro meditado perfectamente estructurado, de una composición muy delicada, con un especificismo ya casi modernista, pero con notas de un naturalismo muy acentuado, en detalles como la mano, la violencia de las mujeres, de la que está de frente, en su cuadro de Pinazo ha estudiado mucho, y de alguna manera, a mí me gusta reemplazar la historia de un cuadro con el otro como una respuesta a esa representación de temas de violencia de género a través de escenas históricas. Ahí estaba sugerida a través del cuadro de Casto Plasencia y aquí Pinazo nos la presenta en esta magnífica y maravillosa cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!